¡Aplausos! 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 Solo otra vez No se vivir Solo otra vez ¡Sin amor! Solo otra vez Estoy aquí Soy la otra vez Sin amor Soy la otra vez Estoy aquí Soy la otra vez Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Ya no quiero estar tan sola otra vez Sin amor Sin amor Sin amor